Piropos que enamoran y piropos que no enamoran, en cambio te dan un golpe Mamacita, si grito de alcoholón te viene diría, Santa María, que pinta la que tiene esa niña Este es un piropo que definitivamente enamora Chelota, quisiera hacer mariachi para tocarte la cucaracha Este piropo no enamora Pero vean, las bofetadas las pegas ricas a la flaca Mamacita, Napoleón con su espada conquistó naciones, vos con esos ojos conquistás corazón Este piropo te hace agarrar, así que enamora Chala, mi amor, quisiera hacer azúcar para endulzarte esas toronjas Este piropo no enamora, pero te ganas un buen golpe Y una buena vista Bienaventurados los borrachos, porque ellos te mirarán pasar dos veces Este piropo enamora Qué rico, mi amor, quisiera hacer agua negra para estar en tu zanja No enamora y te ganas un golpe Él nos fraile Chiquitita, que avanzas hasta la tecnología, que hasta los bombones caminan Un feo con suerte, pero sabe enamorar Visco, mi amor, con ese cuerpo y una fanta, hasta mi pajarito canta, mi amor divino Ese no fue un golpe de amor No enamora ¡Borda! Mamacita, quisiera hacer visco para verte pasar dos veces Con ese piropo, hasta un pisco agarra Bomboncito, pastelito, chocolatito, caramelito, tortolito Eso es lo que tienes que dejar de comer, ¡Gorda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Un piropo malo Muy malo ¿Qué me digo yo que la gorda es una recha, po? ¡Ay! ¡Ay, me partió el alma! Chelita, para encontrar tu príncipe azul tenés que besar primero a este sapo ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es tuyo definitivamente con un buen piropo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por cierto! ¡Ja, ja! Tenés las nalgas del Titanic ¡San grandes! No, mi amor, hundida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y así termina esta historia Muy adolorido y sin mujer Y sin novia ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!